Muy buenos días a todos, a todas. Por esta vía haremos una declaración sobre los últimos acontecimientos correspondientes a la interrupción parcial del sistema semafórico. El compromiso de esta administración con la transparencia y la rendición de cuentas es inquebrantable. Como servidores públicos es nuestro deber informar a la ciudadanía sobre cualquier incidente que afecte el normal funcionamiento de los servicios esenciales. En este sentido es de conocimiento público que los días 28, 29 y 30 de agosto la red semafórica del Distrito Nacional se vio afectada en sus principales intersecciones. En la noche del 27 de agosto técnicos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre INTRAN detectaron que la empresa contratada Transcor Latam SRL para los servicios de modelización, ampliación y gestión del sistema del Centro de Control de Tráfico y Red Semafórica del Gran Santo Domingo la cual está sometida a una inspección legal, técnica y financiera por parte de la Contraloría General de la República estaba procediendo a reemplazar dispositivos y reguladores semafóricos sin la debida autorización. Estos trabajos realizados sin el consentimiento previo del INTRAN constituyeron una violación a los acuerdos institucionales establecidos. Al detectar esta situación, el INTRAN notificó de inmediato a la empresa Transcor sobre este incumplimiento. Sin embargo, en lugar de rectificar y cumplir con lo pactado, Transcor cesó todos sus servicios al INTRAN a las 10 y 44 de la noche del mismo 27 de agosto notificando su decisión a través de un chat interno entre sus técnicos principales y funcionarios del instituto. Como resultado de esta decisión unilateral, el caos vial se hizo palpable en los días siguientes, afectando inicialmente 29 intersecciones críticas y aumentando hasta llegar a 55 intersecciones en el Distrito Nacional. Ante esta crisis y el riesgo que representaba la seguridad pública, la noche del jueves 29 de agosto, el INTRAN decidió intervenir de manera directa por primera vez los semáforos después del contrato firmado con la empresa Transcor. Un equipo técnico de emergencia del INTRAN abordó la situación y tras una operación estratégica, logró tomar control de seis nodos de comunicación por fibra óptica que controlaban los semáforos vinculados a la empresa Transcor, incluyendo la militarización posterior de esos puntos. Durante las 48 horas que siguieron a la intervención del INTRAN, los técnicos del INTRAN trabajaron sin descanso para recuperar y asegurar el control de la red en un estado descentralizado que funcionaba bajo una lógica exclusivamente conocida por la empresa Transcor. Finalmente, el equipo del INTRAN logró retomar el control manual del sistema semafórico, garantizando la independencia desde la empresa Transcor para gestionar cualquier avería que pueda surgir. Actualmente, el sistema está bajo control del Estado Dominicano, aunque persisten desafíos técnicos y vulnerabilidades que generan nuestra atención. La intervención del INTRAN evitó un colapso mayor, pero este incidente ha dejado una evidencia de la fragilidad de nuestra infraestructura semafórica y la necesidad de un control centralizado desde el propio INTRAN. A raíz de lo narrado y acontecido, se han tomado medidas de manera inmediata que son las siguientes. Primero, rescindir de manera inmediata el contrato relacionado a la contratación de servicios de modernización, ampliación y gestión del sistema, del centro de control y la red semafórica del Gran Santo Domingo, suscrito con la empresa Transcor Latam SRL, firmado el 19 de junio del año 2023, así como cualquier otro derivado del mismo con todas las consecuencias legales pertinentes. Segundo, mantener y fortalecer el control del sistema semafórico nacional bajo la administración directa del Estado Dominicano a través del INTRAN. Y tercero, solicitar una investigación al Ministerio Público sobre los acontecimientos expuestos en esta declaración a fin de determinar responsabilidades que correspondan. Como pueden ver, debido a lo delicado de la situación que manejamos por varios días, nuestro silencio correspondió a las acciones estratégicas para poder devolver al Estado lo que es del Estado. Muchas gracias por su atención. Director, una pregunta. Director, esto no es solamente recibir un contrato, director. Recibir un contrato porque esto se puede calificar como un salario. ¿Qué va a ser del INTRAN? Bueno, como ustedes pudieron escuchar, hicimos una lectura de la posición del INTRAN ante lo ocurrido. En una de sus acciones inmediatas está en poner a disposición del Ministerio Público las investigaciones correspondientes para que se asignen las responsabilidades correspondientes. En tal sentido, ustedes pueden entender que debemos privarnos hasta tanto se produzcan esos hechos para poder, por ahora, seguir hablando sobre el tema. Muchas gracias por su atención.